Pedía en posición adelantada de Ricardo Gareca, el que cruza es Simón Marquezini, que no puede alcanzar, le queda para Acuña, atención, atención Acuña, gol, gol, de Vélez, Jorge, Acuña, Vélez, uno, toca, cero. La adelanto un poquito, me sale Navarro, me cubre el otro palo y se la tiro primero. Se quedaron todos parados esperando posición adelantada de Gareca, aquí lo vemos recibiendo una vez que la pelota había partido, viene el centro hacia atrás, se va adelantando Acuña, le pega ante la salida de Navarro Montoya y llega hasta el fondo. Una desatención por parte de la defensa de Boca Juniors, una oportunidad capitalizada al máximo por el volante de Vélez Arfil, que ingresando precisamente por la derecha, sorprendió al recoger el envío de Gareca que viene desde la izquierda.